Estamos solicitando una prórroga al gobierno federal para la certificación para no pagar el IVA a la importación temporal, ya que aquí en Ciudad Juárez, al viernes que recibimos el último reporte, únicamente llevamos 75 empresas certificadas de Ciudad Juárez. De 300 corporativos que tenemos, pues estamos preocupados porque la certificación, una vez que tú ingresas tu solicitud al SAT, tienes 40 días para que el SAT se responda. Y de la fecha que estamos ahorita, el 31 de diciembre, pues justamente tenemos 40 días hábiles. Y no se han certificado pues ni la mitad de las empresas que tenemos. Entonces estamos preocupados en índex, estamos solicitando a la autoridad una prórroga porque consideramos que no van a estar listas, todas las empresas no van a estar certificadas de aquí al 31 de diciembre. Y en enero del próximo año pues va a haber una gran problemática cuando tengan que pagar el IVA a la importación temporal de sus mercancías. ¿Y cuántas están en proceso? ¿Cuántas están solicitando? Mira, en proceso ya solicitamos ahorita el dato a la autoridad, al SAT, para que nos lo mande, para tener el dato exacto de cuántas empresas están en proceso. ¿Y cuándo están solicitando la prórroga? Por lo menos necesitaríamos unos tres meses más, o sea, el primer trimestre del próximo año. ¿Y por qué es la razón por la que no se han certificado? Mira, son muchos los factores por los cuales las empresas no se han certificado. Uno puede ser que, bueno, no tengan sus controles en la empresa bien adecuados. Otro es que tienen temor a la autoridad, le tienen temor al SAT y les da temor que el SAT vaya y los audite. Otra por falta de recursos. Cuesta caro certificarse, o sea, todos los controles, procedimientos, la contratación de un especialista, fiscalista, que te prepare todo, pues es muy costoso. Entonces, pues algunas empresas no pudieron subir sus solicitudes. ¿Esta prórroga se está haciendo nada más a nivel local o también? Nosotros esta situación ya la subimos a Index Nacional. A través de Index Nacional nos están ayudando a gestionar una prórroga para toda, sería para toda la industria en el país. ¿Pero nació la petición aquí en Forrest? Sí, nosotros somos una de las asociaciones que más fuertemente hemos pedido la prórroga. Gracias.